Tras esta conferencia, el presidente participó en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Acción Climática, presentó un decálogo que incluye un proyecto de modernización de 16 plantas hidroeléctricas, destinar 2 mil millones de dólares de Pemex para reducir emisiones de gas metano, sumarse al compromiso de producir el 50% de vehículos de cero emisiones contaminantes para el 2030, construir un parque solar en Sonora, un compromiso con empresas estadounidenses para producir energía solar y eólica, crear parques solares en la frontera con Estados Unidos, alcanzar la autosuficiencia en la producción de combustible, modernizar 6 refinerías, las 6 refinerías del país, construir 2 plantas para transformar el combustible en gasolina, la reforestación de un millón de hectáreas de árboles para absorber 4 millones de toneladas de dióxido de carbono y México se comprometió a producir en 2024 el 35% de toda la energía que consumimos en el país de fuentes renovables y limpias. Esto fue celebrado por el enviado especial para el clima John Kerry y el presidente de Estados Unidos Joe Biden. Presidente, muchísimas gracias por estos 10 compromisos tan importantes y esperamos seguir trabajando con usted en su compromiso de hacer una transición a una economía limpia. Quisiera agradecerles al presidente de México por sus últimos comentarios sobre trabajo en conjunto con los Estados Unidos. Estamos deseosos de seguir trabajando con usted, señor presidente. ¡Gracias! ¡Gracias!